La razón por la cual yo le pregunté esta pregunta es porque en su libro él dice que él se estaba afectando en boxers y viene su compañero de cuarto y le dice, aquí no puedes estar vestido así porque hay muchos seminaristas homosexuales y promiscuos y hay obispos que tienen relaciones sexuales con esos mismos estudiantes. Y en base a eso que él dice en su libro, le pregunto, padre, ¿por qué usted entonces, usted recomendaría que a los jóvenes que entren a este mundo tan oscuro, a este mundo, que usted mismo está diciendo que son homosexuales, son promiscuos? No, no, pero pregúntate un momentito, claro, ¿eh? Ser homosexual en ningún momento podemos darle a la audiencia, mandar el mensaje que es oscuro. La homosexualidad es una cosa, ser promiscuo es otra y abusar de un menor bien, de niño o no es otra. Déjame aclarar una cosa, no promiscuo en el ambiente, estamos hablando de un lugar donde se supone que se viva la santidad, la mujer de la santidad, pero a eso me refiero, no a la homosexualidad, pero la iglesia católica...